¡Hola muchachos! ¿Qué tal amigos de YouTube? Pues el día de hoy hice un evento que Wolverine realizó, un evento de tiempo que es de 180 minutos, y recién ahora lo acabo de realizar, entonces vamos a ver cómo nos va, en estas cajas, en estas cajas, 30 días de weapon boss, mira todo lo que toca, ok, Legend Royale, a Carl Sizer, y dice que te tocan las Vempers también, ¿no? Bueno, 50 veces, y carácter por todo, todo, ojo, todos son por 30 días, bien, entonces vamos a proceder a abrir estas cajitas, pero primero vamos a comenzar a abrir lo que es las cajitas de 30 días de carácter, vamos a quitar lo que es la animación, vamos a ver, ahora sí, abrimos la primera cajita, ahora vamos a ver cómo nos va, en este caso debería tocar 30 días, bueno, de Ana Tenorio, Rebur, es... Bueno, acá no creo que toca algo, ahorita, Ate Sibaruk, sí, eso sí me gustaría, uuuh, la gatita, la gatita, se viene video con la gatita, gente, justo quería, quería que me tocara la gatita, ya, no me lo esperaba, bien, me ha dado sus cajas que realmente... Pensé que Wolfing iba a regalar unas cajas que realmente, wow, nadie en su vida ha comprado o ha tenido 50 cajas de armas, nadie, nadie ha tenido 50 cajas, y pues... Y pues, la bestialidad que Wolfing se regaló, bien, como ya procedemos, vamos a abrir lo que es la 30 de carácter, ya, 5 cajas de carácter vos, ahora vamos a proceder a abrir lo que es, eh... En armas, ahora sí estoy un poco nervioso, sí lo admito, estoy un poco nervioso porque realmente yo espero, espero de que me toquen buenas cosas, que mayormente lo que le toca a cosas son a los... A los halconcitos, pues no, a ellos son los que le tocan esas cosas, ahora vamos a proceder a abrir 10 cajitas, gente, espero que no vaya muy bien, que no toquen muchas cosas, porque ojo, son 30 días, 30 días, cualquier arma te va a tocar 30 días, vamos a ver, gente, ve, vamos y procedemos a abrir. Bien, procedemos a abrir la caja. Por favor, que nos toca algo bueno, 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 que nos toca algo bueno. Esto de sus tiempos sí, era bueno, pero para mí es pesado. Hola, por favor, ojalá, lo bueno, lo bueno, lo bueno, para poder usar el reador. Ultimate Black 30 días. Bueno, 10 cajas y lo voy para otro servidor. Oh, serio, porque rato. Son 50 cajas que realmente nunca las he tenido, nunca he podido abrir, es por eso que bien leí en Pro. Bien, justo yo, que a mí me gusta usar la ley en Pro, me gusta. Bien, bien, nos toca algo bueno, bien, 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 ya que soy un bandero, a mí me conviene la ley en Pro, a mí me gusta. La gente de verdad, está súper, súper, súper bueno, hasta el momento me ha tocado una cosa buena nada más de arma, una cosa buena, a ver, vamos. Así que falta 45. Nada, 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 vamos a cambiar de esto. De un efecto, vamos a ponerle off, vamos a ver, nos toque una, una Wersie Royal, Wersie Royal, por favor también, Wersie Royal, Wersie Royal, vamos. La Acha, toca. Armas de WC, ¿no? La Acha, sí, también toca. Y M, vamos, 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 vamos. Vamos, ponedadlo, 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 ponedadlo. Vamos, vamos, ponedadlo, Wersie Royal, Wersie Royal, te lo pido. Bien, bien gente Bien Ese es nerviosismo porque nunca he tenido que hacer Espero que me entiendan Que de verdad Bueno Dos cosas Dos armas buenas Dos armas sumamente buenas gente hasta el momento Yo no he tenido mucha suerte Suerte no tengo Pero bueno, vamos a ver como nos va Gente, ya nos estamos maleando Nos estamos maleando No me está tocando la Wall Street Royale Uuuu Este va a tocar arma fea Cuando sale así es porque te va a tocar arma fea Ah, pues se, ¿ves? Pues se A la espera gente, ahora vamos para otro servidor Porque ya buscamos Después de decir A la vez imper Ahora si no tiene que tocar Uff, otra arma Vamos a ver, vamos a seguir Hay una que está haciendo ese evento también Vamos, diez cajas, diez cajas más Por favor que toque Arbolito, arbolito Por favor Ah, mi delito No, eso no Le tiene que tocarme la Rue Vamos por la Rue la gente que me está decepcionando esta caja de verdad me está decepcionando esta gente creo que vamos a poner en su posición normal eso es creo que no me va a tocar la como les digo a esto les va a tocar más que nada los que es halcones ahí les toca nada más gente no está tocando a nosotros no sé si habrá un bus o algo pero me está tocando armas literalmente veas me están gustando estas armas a la winter camo yo quiero la vida pero al menos la gente gente dos cosas vamos a este momento la ley en pro y la vente pero que es la normal pero tiene que tocar la rabia y tiene que tocar algo bonito fue a la que una estafa son cosas regaladas de la ley pero yo no quiero la carga de la ley en la roya de la ley en 6 y se robin dame por favor que me queden 30 cajas 30 cajas en perfección de que saliera de empe espera para que me deben ver que hace falta que vuelva que me en el momento usas de n nada nada como usted ya sabe que tengo roya en el inventario va a decir no mejor no hay que darle en el pey en pro 60 días bien 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 al menos con ley en pro si quieres me siento poderoso y en pro si me siento poderoso pero como le decía su roya en su cuenta así que no le vamos a dar que se juega ayer pero otro como la edad pero no la de armas le dan su roya su vers y su ven no dije nada tío bol no dije nada tío bol no dije nada tío bol sigue 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 vamos 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 ya ya estoy tranquilo estoy tranquilo no digo nada tío bol o creo que rajando rajando volteo soy re concha dame pemen dame otro rey no te digo si gente ese es el truco ese es el truco insulten a volteo insultenle todo les van a dar cosas a volteo que es una un juego que ya se ha olvidado a ver a ver sería épico na 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 pero espera me están tocando buenas cosas hasta el momento quiero que cuando le insulten toque buenas cosas a ver vamos 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 por favor por favor teo ya estás en tu etapa de vc 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 otra vez vc efectivamente vc vc ahora vamos de nuevo por aquí por favor cuersi cuersi ah quieres que te insulten no como tiene la recalcada ahí jorara vamos a ver creo que sí ah creo que hay insultos este huevo tiene un juego cochinada a la estructura que ya no sirve que este es para mangos que este que el otro no sirve no sirve gente hay que retratarlo abrir una máquina que nos toca pero nos está tocando bueno ya me tocó worthy royal la legend size legend royal me tocó me tocó por dos veces la legend pro es estupendo muy bien muy bien elabora no elabora de tiempo como la veía elabora pero tiene que tocarme lo que es a wersey royal de nuevo por favor wersey royal por favor karma mafe no por favor wersey royal wersey royal wersey royal pero no sé no toca la vía per blanca yo quiero la vía per blanca también o sea la vía per blanca a mi cada vez me gusta yo quisiera la vía per blanca vamos por favor vía per blanca ah ya me queda once cajas gente once cajas once cajas nada más once cajas vamos a ver no 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 a ver las últimas diez cajitas a ver las últimas diez cajitas porque a mi la vía per blanca es el que más más poderosa que la vía per normal a ver toca me vía per blanca vía per blanca vía per blanca y a la gente pero ya o sea te apuesto que a otras personas le va a tocar a ver blanca la bolsa y roya mira en esta carrera no quiero la carrera vamos a bujear yo no quiero la carrera yo quiero la sicer royal pro sicer royal pro sicer royal tú otra vez o sea me están repitiendo armas que no quiero ay si toca la sicer pero ya debo tocar la sicer voy al pues ah gente no está pero bueno es las últimas tres cajitas las últimas tres cajitas las últimas tres cajitas es la cosa es que ya me tocó Vemper dos veces tengo para dos meses dos meses así que que sería que sería que me toque Wersie Royal o Vemper Vemper y nada gente pues me tocó cosas que no pensé que me iban a gustar me conformo con con mi Wersie Royal la esta 30 días 45 días en total mi Legend Pro me ha tocado dos veces la Legend Pro la Vemper también me ha tocado dos veces Vemper es 60 días Vemper vamos a usar Vemper vamos a usarlo me hagas a la otra Vemper este es lo de esto y nada gente espero les haya gustado el video y las cajas no olvides suscribirte comentar dejar tu like nos vemos chao Chau